Tipos de persona comiendo papitas Número 1, el que tiene hermanos Voy a abrirla con mucho cuidado para que no se dé cuenta mi hermana Así, sin hacer ruido Mmm, que no se dé cuenta Número 2, el ratón Número 3, el que le echa mucha salsa A esto le hace falta mucha salsa Un poquito más Y de paso este chile también, cabón y pica Número 4, el que nada más le quita el chile ¡Qué rico!